Pero es que el primer festival arranca. No quisiera todavía revelarte exactamente cómo va a cambiar. Pero ya estamos a ley de una semana. El año pasado que te habías hecho no hacer la plática. Me quita claridad en lo que hago. Le di permiso, le dije, haz lo que tú quieras.